Muy bien, estimados hermanos y hermanas, pues donde quiera que se encuentren en esta hora, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también de parte de su hermano, su servidor, hermano Juan, más conocido, hermano Juanito. Gracias, 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 hermana Martín. Gracias por ver el video. 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 Les comento apreciables hermanos y hermanas que yo no soy un profesional en la música. No he estado o no he estudiado en alguna academia de música. sino que simplemente estoy usando las sabidurías que Dios me da. Así es de que si vamos a fallar pues me van a disculpar. Amén. Entonces Dios los bendiga. Entonces voy a cantar una alabanza en Anjoval y quizás después les voy a cantar también uno en español. Ya entonces vamos a escuchar el ritmo que yo creé con el instrumento. Tal vez ahí ya se dieron cuenta. Tal vez ahí ya se dieron cuenta. Es un corp. Pe a mil. Entonces así que bendiciones a cada uno de ustedes. Entonces vamos a escuchar esta bonita alabanza amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y esto dice así. Música Yo chuan dios, chun col chaqui Música Ay doncio chuan cham, ay doncio chuan cham Ay doncio chuan cham, yo no quise un inhalo Música Ay doncio chuan cham, ay doncio chuan cham Ay doncio chuan cham, yo no quise un inhalo Música Yo chuan dios, ko al dios jesús Yo chuan dios jesús, mayona col caneló Música Y yo chuan dios jesús, call dios jesús Y yo chuan dios jesús, mayona col caneló Música Bueno, quizás fallé un poco, hermanos, porque Ahí vamos avanzando, hermanos Más que todo, vamos a ver con variaciones Es la variación uno Variación dos Variación tres Ahí está, el cuatro Más que voy a quedar bien, porque Más que lo lenguaje Ahí está, entonces Hace el final, si, co-final Bueno, este es el trabajo que he hecho con este teclado Pues quizás con cualquier alabanzas podemos usar este ritmo Comenzando P.A. 600, P.A. 700, 800, 900, 1000, hasta P.A. X4 Así que Quizás Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este se llama Bueno Ahí está Gracias por ver el video 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 Y también Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video